El cuerpo de la mujer identificada como Astrid Mariana Páez Mendoza fue encontrado en el sector conocido como el Guayabito, muy cerca de la escuela Árbol Solo, del área rural de Río Negro. Los habitantes del lugar que hallaron el cuerpo creyeron en principio que se trataba de un habitante de calle que dormía, pero luego se dieron cuenta que era un cadáver. La seccional de investigación criminal a través de sus peritos forenses realizaron la inspección y levantamiento de cadáver donde se evidenció que ésta presentaba un impacto por arma de fuego a la altura del parietal izquierdo de su cabeza. El cuerpo fue trasladado a medicina legal de la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades informaron que se están adelantando las investigaciones para conocer los móviles y los autores del crimen. Las autoridades tratan de establecer si el homicidio ocurrió en ese lugar o si el cadáver fue llevado hasta la zona, dado que la víctima vivía en el barrio Girardot de Bucaramanga. Asimismo, las autoridades están recopilando evidencias que conduzcan a la identidad y el paradero del autor del asesinato. Se están adelantando las respectivas investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon la muerte de esta persona y poder así dar con el responsable o los responsables de este lamentable hecho. Las autoridades tratan de establecer si el homicidio ocurrió en ese lugar o si el cadáver fue llevado hasta la zona, dado que la víctima vivía en el barrio Girardot de Bucaramanga. Asimismo, las autoridades están recopilando evidencias que conduzcan a la identidad y el paradero del autor del asesinato. En lo corrido de este año han sido asesinadas 18 mujeres en Santander, de los cuales 10 tienen las características de feminicidios.